Estoy cansado de las peleas y de los malos rollos Así que hoy Martina y Yari van a volver a ser las mejores amigas como eran antes Hola Ari, ¿qué tal? Arty, estoy cansada de tu hermana, tío, de verdad ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Tengo una hora y media en el baño Bueno, pues ves al otro No, porque en el otro no está el secador ¿Cómo que una hora y media en el baño? ¿Para qué? Para secarse el puto pelo Martina, ábreme ¡Martina! Vale, vale, estoy ya cansado de las peleas Arty, cálmate, vale Martina Déjame Soy la harta ¿Y? ¿Qué haces en el baño? Arteclarme el pelo Pero Martina, que ahorita ya se tiene que secar el pelo ¿Qué? Que se tiene que secar el pelo Ah, que la prefieres a ella, ¿no? Vale, muy bonito Sí, sí me prefiero a mí, por eso te está diciendo eso, lista Esto hay que solucionarlo, todo el rato son peleas Que están me llevando en el baño Pues peleáis por todo, por el lavabo, por haber que mal colecta Pero real, que esto es una maldita pelea, pero es que os peleáis por todo Martina, ¿puedes salir a hablar? ¿Te mueres de ti por qué va a ir por normal, ¿no? No Martina, ¿sírios? ¿no? No, Martina No, Martina, te voy a pasar normal No, Martina, te voy a pasar como bracha ¡Niet! No, Martina, te diga que no Normal, normal Tú cállate, que no has entendido ni una palabra Que sí, que no he entendido, que el niet es no Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Yo de verdad, Arte, no sé cómo no pueden compartir las cosas Ya lo sé, pero es que, ¿qué quieres que hagamos? Hay que solucionar, hay que hacerles una prueba de amistad hoy Hay que hacer unos juegos para que Ari y Martina se unan de todo Sí, juegos en equipo y ya está Vale, entonces, Maximo Squad, va a ser un poco complicado Porque la Martina está súper agresiva, la Ari está súper agresiva Y ahora mismo no se quiere ni ver ni en pintura Pero lo que vamos a hacer hoy es hacer un montonazo de juegos Yo iré junto con Naka y Martina irá junto con Ari Para que vayan teniendo más afinidad Sí, claro Más, más, que estén juntas Y que sepa que si una falla le jode a la otra Para que, pues, se vayan poniendo en el lugar de la otra Y tiene que haber un premio de por medio Entonces diremos que el equipo que gane va a ganar 500 euros ¿Qué? 500 euros 500 es una locura 500 euros es una locura Así que se supone que nosotros competiremos por esos 500 euros Y se lo pondremos súper mega, ultra difícil a ellas Sí, pero hay que intentar dejarse ganar alguna vez A la criptura pequeña Alguna pequeña Así que vamos a intentar convencer a Martina Que ahora mismo está, vamos Cerrada en banda, cerradísima Martina Martina Martina, para, para No, no, pero apaga eso, apaga eso Hágalo Apaga eso, apaga eso Martina, ¿podemos hablar como personas normales? ¿Podemos hablar tranquilamente? No ¿Cuánto rato llevas ahí? Una hora Me he dejado la plancha Así que me tengo que Una hora Una hora, Martina ¿Pero por qué haces una hora en el maldito malo? Porque me he dejado la plancha Y como tú no me la quieres ir a buscar Ni comprarme una nueva Pues me lo tengo que hacer con el secador Ah, Martina Quieres una plancha nueva, ¿no? Uy, pues mira De hecho Tenemos unas posibilidades De que tú consigas una plancha Sí, una plancha Te lo juro Que puedes conseguir una plancha Pero tienes que hacer algo a cambio ¿Qué? Pues lo primero es dejar Entrar a mi anacate y haría al baño ¿Por? ¿Por qué tenemos que explicarte un par de cosas, ¿no? Sí ¿Por qué te traigo desde aquí de vingos que acabo? No, Martina No Tú, déjanos entrar, ¿vale? Y ya hablaremos de una plancha ¿Sí? No Martina, te interesa que entremos Te interesa mucho Que te interesa muchísimo ¿Por qué te voy a comprar? La plancha labeling 412 Sí Sí, te lo juro Pero déjanos entrar ¿Pero pues venir? Vale Vamos, vamos, perfecto Toma ya justamente la plancha del día Pero me da miedo un poco mal rollo Dejar a la venta después de lo que pasó ayer A ver, va, va, vamos a pasar Vale, venga, chulis Vale, tienes el pelo espectacular Se huele a quemado aquí dentro Fíjate súper bien el pelo ¿Qué asco? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Chicas, chicas No, no, para asco tú Que no sabes ni peinarte Perdona eso tú Que tienes el pelo como nuestro pajo Vamos a tranquilizarlo la situación Porque ahora mismo es una situación Pero es que yo aún no me lo peinamos, ¿sabes? Por eso lo tengo así El pelo Vale, vale, pero Are, que estás bien No Estoy mal por culpa de Martina Pues te vas a la otra baña Y te cogen otro peino No, porque el peiné Uno es mío Y dos Llevas una hora y media Tú lo ves normal Una hora y cuarenta rectifico Vale, vale, ya está, chicas Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, chicas, ya está El caso es que Para de estar en el maldito, Vaya Que parece que estés cagando Vale, y ponte aquí con nosotros Porque vamos a explicar la cosa Vale, chicas Tú quieres una plancha de pelo Y tú quieres un secador Sí Entonces, Martina Como yo te he dicho Si haces una cosita Te voy a arreglar la plancha de Bebelin Una plancha súper chula Súper, súper, súper guay Y a ti, Ari, si haces otra cosa Te regalan el secador de Philips El nuevo que ha salido El último súper bien ¿Has visto? Lo he informado que estoy Y también os podré comprar Unas cosas de maquillaje Vale, pero, chicas Hay una cosa que vosotros no sabéis Y es que Para conseguir eso Vais a tener que ir juntas Hacer un par de videojuegos Para batirnos a mí y a Anacar ¿Qué os creías? Que era tan fácil como eso Esto es manipulación No es manipulación Esto es manipulación Es que tú y tú Tenéis que ir juntas A los videojuegos Pero esto es manipulación Juntas 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 Tenéis que ir juntas Las dos Ari, piénsalo bien Vamos juntas Les ganamos Porque somos el doble de mejores que ellas Cada una sale ganando por su lado Y ya está Y no nos tenemos que hablar más Vale, bueno Os esperamos por equipo de desperdores Ah, y ya veis cogiendo la pasta Que tenemos que ir ya para el centro comercial Que cierran un ratito En tus sueños Vale En mis sueños En mis sueños En mis sueños Vais a lucificar Vais a perder Niñas perdedoras Niñas ratas Perdedoras Perfecto 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 Genial Nuestro plan ha funcionado En Anacar Sacándole a la mano De momento Han aceptado ir en el equipo Junto con la otra Así que vamos Perfecto Este video va a ser una bomba Por lo cual Maximus Pat Antes de empezar con los retos Para ver Cómo va a estar Ari Junto con Martina Porque de momento Parece que están Un pelín mejor novias Suscribiros al canal La cara de la cara Es un botón de suscribirse Lo tenéis que reventar Lo tenéis que reventar Al maldito máximo Hay vlog aquí ahora A las 8.40 A las 8.40 Absolutamente todos los días Hay un terrible vlog Super mega Ultra Apicao ¿Cuántos likes para este video En Anacar? 45.000 45.000 likes Para este video Y también no os olvidéis Que hoy vamos a abrir El día 5 Del maxicalendario ¡Dad viento! Y me ha dicho La máximo producción Que en el día 5 Hay algo muy pero que muy tocho Tengo unas ganas impresionantes De abrirlas Para ver qué es lo que hay Y no os olvidéis más De artamoda.com Envíase en 24 horas Super mega Ultra rápidos Y acabamos de reponer Más y más y más Y más y más camisetas Así que decídselo a vuestros padres Correr porque es que literalmente Cuando se acaben Todas las camisas Que tenemos en la página web Seguramente no salgan más Con estos diseños Así que van a ser Súper exclusivas Artamoda.com Contréis en la primera línea de descripción Envíos 24 horas Tendréis en la vuestros padres Rápido 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 Y tampoco os olvidéis De Arza Y la máxima máxima Que seguimos en el top ¿Qué? Top 1 de Amazon Y también el primer libro Está top 3 Es espectacular Sois los malditos mejor O sea Del top 1 No nos baja Ni Dios Porque la máxima Es la familia Más indestructible Inestructible De absolutamente De todo el mundo Así que únete Porque somos la familia Que más rápido está creciendo No lo digo yo Lo dicen los números Los factores Sí Factores Así que ahora sí que sí Naka Sin ningún tipo de discusión más Vamos a por los malditos RATOS Va Martina No la cagues Sí No la cago Ahí Pues no la cagues tú No la cagas Yo no la voy a cagar A ver Tenemos que ganar los juegos Porque yo quiero mi secador Y maquillaje Yo también Yo también quiero mi plancha Y maquillaje Pues entonces Hay que hacer un equipo Martín Hay que convincernos Sobre todo No bajes la guardia Porque esto es lo seguro Que pueden hacer trampas Sí Seguramente Pueden estar espiándonos En cualquier momento Vamos a darlo todo ¿Vale? Vale Lo máximo Pues ya estamos En el primer videojuego Y básicamente va a ser Un 3 en raya gigante Fijaros absolutamente Todo el reto Que tengo ¿Sabéis cuál? Al 3 en raya Chicas Sí Vale Pues entonces La cosa es que aquí hay Básicamente 3 cuadrados ¿Vale? Y cada equipo Va a tener un cierto tipo Del color de bolas Por ejemplo El máximo equipo El máximo equipo Tiene el color rojo Del máximo Y vosotras chicas El amarillo El caso es Los dos equipos Nos vamos a poner Justamente aquí El caso es que Los dos equipos Vamos a empezar A correr Pam 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 Y básicamente Tenemos que dejar Una bola Pues donde queramos Por ejemplo Tú en el medio Y yo aquí a la derecha Entonces ahora Tendremos que volver Le tocaremos la mano A nuestro equipo Y nuestro equipo Pues hará absolutamente lo mismo Corremos 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 Y vamos a intentar Hacer 3 en raya Por ejemplo Yo la voy a poner aquí Y Martina la va a coger aquí Así que tenemos que volver corriendo A nuestro compañero Más rápido Chocarle la mano Chocamos la mano Y entonces básicamente Hasta que algún equipo Tenga un 3 en raya Entonces vamos a empezar Saldrán Martina Y Nacar los primeros Así que 3, 2, 1 Ya Vamos 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 Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Vale Vamos ¿Vale? Ya está Ya está Y . Sí, sí señor El segundo terreno es el Wolverine Challenge El caso es que el equipo que llegue a 3 puntos ganará el minijuego Y lo siento chicas, y es que si nosotros ganamos el minijuego ¡GANAMOS! ¡Ganadoras! 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 No necesitemos ganar un absurdo juego Para saber que somos superiores y ganadoras mejor que nosotros Venga, va Tengo que contar un pequeño secretito ¿Qué harás aquí un segundito? No sé que nos dan demasiado a vosotros Y nos contáis algún... Parece extraño El caso es que acá debajo del árbol Hay unos pequeños regalitos Que nos han enviado otra vez los chicos de Pino Te lo vamos a dar tanto a Martina, tanto a Ari Para que se motiven un poco Hola, esto está chulísimo, ¿cuándo le escribiremos la carta a Soncha? Muy pronto, ¿no, chicas? ¿Tenéis que escribirle la carta a Papá Noel? ¿Qué le vais a pedir, va? ¿Qué le vais a pedir a Papá Noel? Muchas cosas Sí, obviamente, nosotros no lo vamos a saber Que la gente también ponga lo que le va a pedir a Papá Noel En los comentarios, ¿no? También, también, también Yo, personalmente, le voy a pedir una cosa súper mega, ultra chula Pero, pero, chicas, muy atentas Y es que mirad lo que hay debajo del árbol Hay regalos para vosotros Hay regalos súper chulos, fijaros que son Un montón, pero hay un montón de cajas Justamente con el personaje Del libro de Arta y la invasión máxima Y la cosa es que este regalo Es para Ari Este regalo es justo Para la Martina Está guay los regalos De hecho, si queréis, los podemos abrir, ¿no? ¿Los queréis abrir antes de jugar al minifuego? Gracias, Arta Abrir lo que creo que va a ser una auténtica pasada A la de tres Tres, dos, uno Ya Sin miedo, sin miedo, sin miedo Dale, dale, dale Está la caja Mirad que auténtica chulada Arta y la invasión máxima Es una caja personalizada del libro súper guapa Así que abrirá de tres Venga Tres, dos, uno Ya ¡Qué guapo! Qué guapo, eh Mira, estos son básicamente huevos Donde dentro hay dinosaurios Y estos huevos Vamos a cogerlos Y ahora, ¿sabéis lo que pasa? ¿Se abren en el agua? ¡Se abren en el agua! ¡Súper, amigo! ¡En una chula, ¿vale? Entonces ahora cogeremos una olla Pondremos estos huevos Y vamos a ir Blob, blob A ver lo que salen Y a ver cómo van creciendo Pero bueno Y ir abriendo más cositas, ¿no? Este es el nido Este es el nido de los huevos Y dentro Con vuestro color favorito El rosita, ¿no? Un poquillo de rosita Un poquillo de morado Míralas, míralas Ahí, 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 ahí ¡Revienta, hombre! Y ahí está justamente el libro ¿Les ha gustado el regalo? ¡Sí! ¿Les ha gustado el regalo? Pero bueno, chicas ¡Ahora os vamos a reventar! ¡Sí, os vamos a reventar! ¡Sais unas cerredoras! Así que quitar las cajas Y empezaré yo Venga, mi equipo El máximo equipo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí va, el tío más profesional De absolutamente todos los huevos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Concéntrate! ¡Me concentro! 3, 2, 1 Mira, con los ojos cerrados Es súper chico ¡No! ¡Súper chico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Dale, a ver, Martina, mi hermanita Te hago un pequeño más maquito Las distancias Por favor ¡No, no, no! ¡Ya te quedé la chula esta! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos! ¡Vamos, Martina! ¡Me cago en la licitura! ¿Qué? ¿Ahora quién? Es una pequeña... Es que a ver, tenemos... Bueno, no sé si tenemos la misma sangre Porque... Bueno, Martina Ya sabe lo que está pasando Pues seguro que la desanima A ver, no pasa nada ¡Lakar, dale! Pues seguro que mi hermano biológico Será más bueno que tú Jugando al juego de la botella ¡Oh, la licitura! Ahí te has pasado, Martina Ahí te has pasado, eh, Martina ¡Dale, Lakar, dale, Lakar! En tu cara y en la tuya En tu cara ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se quería ir por la puerta! ¡Cállate, tío! No pasa nada, pero a ver Espabilate un poco De momento uno a uno, ¿eh? Tres, dos, uno Mira que es fácil ¡Eeeeh! ¡Ponto, punto! ¡Bien, Martina! ¡Puntito, punto! ¡Súper, mega, ultra, chill! ¡Súper, bien! Yo tengo que ir rápido Que mi familia biológica me espera ¡Eeeh, Martina! No te pases ni un pelo ya, eh Ah, pues bueno, no, piques tú ¡Dos, uno, de momento! ¡Vamos! ¡Ay, qué mala, Martina! ¡Ay, Martina! ¡No me decías a mí! Pero bueno, a ver No pasa nada Te has fallado una Y yo he fallado una Y hemos fallado dos Martina, espabila Ponte las pilas ¡Eeeeh! Toma ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, tío! ¡Mucho, tío! ¡Mucho, tío! ¡Mucho, tío! ¡Eh, qué te pasa! No, me toca a mí No, no, me toca a mí Que eso es mejor Pero que sea mejor No quiero decir que sea por turnos Vale, vale Es que no toca ni la mesa Casi Bueno, es que yo no soy buena En tener puntería, tío Es que no voy a hacer así Y ahora se va a caer Bueno, venga La cosa es que La cosa es que Yo no voy a hacer No me voy a centrar En que la botella caiga así Hago un puñetero mortal Palante O pa' atrás Y caiga así Y yo no me centraré Y me hacen tres cosas más importantes Sí, ya, 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 ya Me toca a mí Voy a poner la botella Incluso la voy a poner de tapón Porque soy el... ¡Uuuuuh! ¡Venga! Lo llevo a ponerle Y soy el mejor del mundo Para que lo meto yo así Mirar y para que veas Lo buena que soy ¡Uuuuuh! Bueno, claro Voy a darme una vuelta a la botella Eso yo no entramos a mierda Bueno, si me meto así, ¿no? Pues ya está Vale, yo también voy a probar de tapón A ver ¡Ay, Naka, tío! ¡Legamos los dos! Venga, la haré fuera Que me toca a mí Martina, me toca a mí Vamos por turnos Contigo no ganamos este juego Menos mal, tienes adoptada Porque si no Si te hubiera educado a él Madre mía que no hubiera salido Bueno, claro Va, va, chica Ya está, ya está No, no, encima No, no, no Bueno, así que sí, Ari Mira Y en la mitad de la mesa En la mitad Que es el cuarto Acaban de ganar Bueno, pues al menos Bueno, al menos Al menos yo ganó por ti Bueno, no puedo llegar a creer Lo he chonado Por eso Has ganado por mí Mira, yo paso de jugar con esta Para malos rollos yo no estoy A mí me han criado bien Y me han enseñado lo que es el respeto Cosa que tú no tienes Porque eres adoptada Tú también lo eres No, 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 no No, 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 no No, no, no Ya está, ya está Yo no le pongo a llorar Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Adiós, guapa Y yo no pienso jugar contigo Porque es una tramposa Fenderoya Y encima inútil Perdona si te digo yo lo que eres Tengo una lista Interminable de cosas Para empezar Pero yo tengo respeto Y si tuviera respeto Te hubiese dicho lo que has dicho No me toques No Que me dejes En serio, tío Hostia, no, párate, párate ¿Ves? Y calma a tu hija Que esa de verdad Sí que es de sangre, ¿no? Yo me he quedado con Aria un poco Queda un solo minijuego No sé por qué Esa va a empezar a enfadar Bastísimo Pero bueno, no pasa nada Voy a coger a Ari Y voy a abrir El regalo del día 5 Que creo que va a estar chulísimo Y Ari me lo va a agradecer Y después jugaremos El último minijuego Eh, Ari Va, deja de estar ahí ¿Qué haces aquí? Estamos en un regalo gigantesco Que ahí están todas las paredes En vueltas Como si fuera un regalo Y tú estás ahí en una esquina Y tú me lo ha brinado, tío Brinado para eso es tu hermano Vale, 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 vale Yo no sé ¿Qué os pasa entre tú y Martina? Pero Tranquilas ¿Quieres abrir conmigo El regalo del día 5? Vale Eh, venga, va, ven No es una hora Ah Que no pasa absolutamente nada Vamos a abrir el regalo del día 5 No se me enfad Creo que no te enfades No pasa nada Habéis ganado Habéis perdido la primera vez que ganaste Que se vaya con su hijita Pero a ver, Martina Lo que tenéis que hacer Es básicamente Ahora jugar juntas Tú ganas Y ella también Y luego como si no la quieres hablar Que no la voy a hablar ¿Tú quieres la plancha de pelo? Sí Pues ya está Pues jugar juntas Al último minijuego E intentar ganarnos Me ha dicho Arta Que a lo mejor Si no participas Y te retiras Pues bueno Tendrá que dar los dos premios No, no Los dos premios Sí, anda Venga Venga Encima de mi cadáver Vamos a buscar el regalo del día 5 El reto El reto Pero porque básicamente Ha pasado la posesión Ha pasado lo de Martina Entonces como que literalmente El mes se nos partió en dos Y pues decidimos entre nosotros Anular el reto Y ponernos otro reto Que ahora mismo es 3 millones como a 6 Y abrimos justamente Este pedazo de regalo Súper épico No olvidéis dejar vuestro pedazo de like Para el regalo del día 6 ¿Cuántos likes? 45 mil 45 mil likes Me gusta, me gusta, me gusta Pero ¿y dónde está el regalo del 5? A ver aquí está ¿Qué tienes? ¡Oh! ¡Qué tocho! ¡Moros míos! Mirad es que es gigante Es que mi cara es que el regalo Es más grande que Aris Buah, la verdad es que no tengo ni idea De lo que es esto Pero creo que va a ser algo Bastante, bastante, bastante Bastante chulo Pues yo me voy a la penis Para entrar a soportar esto Me piro Y como siempre Arta el carretillero Va a hacer su maldita labor A ver, chequios Vamos a por la baza Porque lo veo Absolutamente nada ¡Cuidado, Aris! ¡Eh! ¡Sí, la carretilla! Merry Christmas ¡Aba huahue! ¡Au wa, a, wa, wa, wa! Hasta ahora, ¿Qué? Aris, lo único que vamos a sentir Hasta el que abrí Es el regalo del maxicalendario Número 5 Es que acordaros Que el día 31 A las 8 de la noche Hora Española Vamos a estar en directo A las máximo campanadas Así que os esperamos Justamente por ahí Para que disfrutéis Absolutamente todo Y que podáis comer las uvas junto a nosotros, porque estaremos absolutamente todos, todos, todos todos, todos los miembros de la Maximus Squad 3, 2, 1 dale, revientalo, revientalo hola, hola, hola es gigante, es gigante es gigante, es gigante abra la caja, abra la caja repiente la caja no, no me lo puedo ganar quita, no hola, que guapo que es esto que guapo esto me trae una puta mamia hostias y esta envuelto, osea parece literalmente que sea una puta persona es que literalmente es más alto que yo fijaros, es el doble o el triple que es de su hermano mayor que guapada, y además se puede encender hasta una cosa, en cada cosa grande que nos viene, siempre nos viene en la decoración seguro que aquí no hay yo creo que si, a ver, yo creo que si que tiene que haber alguna mini decoración ¿no? Dios, están ahí al fondo mirad, están al fondo mirad, hay dos pelotas ahí al fondo hay dos bolas ahí al fondo que van a ser totalmente mías no tengo no tengo no tengo no tengo que guapas que guapas quito, 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 quito son bolas mi veo al máximo que guapo tomare una y yo me llevo la otra que guapada hay que colgarlo en el árbol ¿no? si yo creo que yo la bola la voy a poner justamente algo, algo guay no, no, no yo, yo creo que mi bola está aquí wow la bola en el medio wow queda brutal, eh queda espectacular y yo, Ari, pues te diría de ponerla en algún lado ¿no? ¿verdad? si, por ahí ahí queda súper, 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 súper bien así es como queda absolutamente todo yo creo que está quedando espectacular ¿no? está quedando súper chulo esto es el principio esto es solamente el principio o sea, con tal que solamente llevamos cinco días y ya llevamos esto recolectado imaginaos que quedan 25 días me imagino la habitación aquí o sea, sería espectacular así que nada, Ari yo voy para arriba, ¿vale? ¿estás mejor ya? sí venga, pues nada, yo me voy vale, máximo squad veo a Arta demasiado afectada así que lo que he pensado ahora es hablar con las dos chicas tanto con Ari como con Martina para intentar convencerlas para que se den un abrazo delante de Arta y digan que ya son otra vez mejores amigas y así Arta se lleve, pues, una sorpresa y se ponga contento porque entró a la adopción y todo está bastante triste así que vamos a hablar con las dos a intentar convencerlas a ver Martina ahora voy a venir aquí y vamos a hablar los tres ¿tú, yo y Arta? no pues vaya, pues entonces no quiero hablar con Ari vale, vale, pues yo voy a por Ari ¿no? tranquila ¿por qué dices? voy a por Ari voy a por Ari y voy a hablar con ella mira, justo acá va a ver vamos a hablar, ves a la habitación gaming ¿ves, ves, ves? ¿por qué? porque sí, vamos un momento va, Ari chicas, chicas no quiero discusiones chicas ¿me podéis escuchar un momento? es por Arta chicas Arta está muy triste ha tenido muchos problemas estos días y está muy triste ¿y sabéis una alegría que le podéis dar? pues volviendo a ser amigas y dándoos un abrazo al menos delante de él además si os dais el abrazo delante de él aunque no hayáis ganado las pruebas os va a regalar las cosas porque va a estar contento a ver pero es que tampoco es por el objeto, Nacar ya, ya lo sé es que hacéis dos por uno yo quiero que Arta esté bien pero tampoco pues si tanto os importa a Arta demostrarlo daros un abrazo delante de él y ya está luego si no os queréis hablar pues no sabréis pero al menos que tenga un día feliz ¿qué abraza si quiero a Arta o no? que le estoy diciendo que yo quiero a Arta que a ti no te quiero tonta ¿veis? a esto me refiero no hace falta que estéis pegadas todo el día simplemente os pedimos que os respetéis y que os deis ahora mismo un abrazo cuando venga Arta y ya está nada más y luego si no os queréis hablar no os habléis vale, vale, vale vale, vale mientras Arta esté feliz yo estoy bien vale, perfecto ya está os voy a buscar a Arta Arta, baja, va porfa, tu habitación a la gaming, corre, va pues es que estaba buscando, eh estaba conmigo en la animación haciendo el regalo y de repente van a desaparecer vale, vale cuando venga Arta, abraza os voy a buscar Arta, va pasa, pasa si es que ya Martina y Arendt te quiero decir una cosa te siento por todo no pasa nada si quieres saber si Ari y Martina al final son amigas Martina ha tradicionado Ari, porque voy vestido así y si son amigas al final para siempre lo tenéis toda la primera línea en la descripción ir corriendo porque literalmente es un vídeo super mega ultra amigo primera línea en la descripción adiós en la descripción